Vale, lo primero de todo a la hora de aprender de Wordpress, que es saber qué es lo que es y qué hay en el mercado ahora mismo para trabajar con páginas web. Wordpress, hay dos tipos de Wordpress, vamos a decir, aunque todo es lo mismo, pero vamos a decir que hay dos tipos. Por un lado está la página web wordpress.org y por otro lado está wordpress.com Dos páginas web que hacen referencia a Wordpress y, bueno, tienen que ver y no tienen que ver. ¿En qué se diferencian? Vamos a ver, mirad. En wordpress.org nosotros tenemos que contar con nuestro propio servidor donde alojaremos la página web en cuestión. Sin embargo, en wordpress.com no necesitamos nuestro propio servidor. Es gratis. Bueno, como gratis entre comillas. No sé si conocéis a ninguna empresa que viva de todos sus servicios que sean gratuitos. Porque yo no. ¿De acuerdo? Entonces, es gratis, bueno, fundamentalmente muchas cosas que permite hacer son gratis pero luego ya pues empiezan a pedirte, bueno, si quieres esto, pues puedes pagar tal. Y si quieres esto otro, esto otro, ¿vale? O sea, de partida te dan mucha funcionalidad pero evidentemente no todas, ¿vale? Bien, ¿cuál es el problema de esta otra de Wordpress.org? En este caso, al tener que contratar tu hosting, tendrás que pagar dinero. Bueno, una empresa pequeña que se precie, o muy pequeña que sea, va a tener capacidad para poder tener una página web. A lo mejor el coste de hacerla, bueno, pues puede ser más o menos elevado. Pero luego mantenerla, simplemente ahí, estática, vamos a decir, sin actualizar contenidos ni nada, pues le puede costar, vamos a poner, así como un precio ya tal, pues 100 euros al año. Bueno, masiva y tal, más o menos, 100 euros al año. 100 euros al año a una empresa, si no puede pagarlos para tener una página web, pues mal le va a la empresa. ¿De acuerdo? O sea que relativamente, sí, tiene que pagar pero tampoco está. ¿Vale? Otra cosa es que fuera alguien a nivel personal y tal, pero en principio es un coste ligeramente pequeño. Bueno, entonces, ¿por qué, de todas formas, por qué utilizar esta que es gratis? ¿Por qué no utilizar esta que es gratis y utilizar esta que es de pago? Bueno, pues, vamos a ver, aquí cada uno tiene que medir lo que quiere. ¿De acuerdo? Eso para empezar. Pero evidentemente esta, al ser gratis, tiene limitaciones. Limitaciones, limitaciones en espacio, bueno, no tanto, puedes meter muchas cosas ahí, la verdad. Pero sí, por ejemplo, a nivel de qué es lo que quieres y dónde lo quieres colocar. Es más rígido, vamos a decir, wordpress.com es más rígido. Es mucho más rígido que el ORG, puesto que no lo puedes personalizar al nivel que sí puedes hacer en wordpress.org. Al fin y al cabo, en wordpress.org tienes tu propio servidor, ahí dejas tus cosas, puedes modificar lo que te la gana, puesto que es tuyo todo. ¿Vale? Entonces, al final, wordpress no es otra cosa que una especie de esqueleto web que permite su modificación a través de un interfaz sencillo y con el que no necesitamos saber programar con HTML o CSS. Y digo programar, entre comillas, porque no sé si a esto se le puede llamar programar, ¿no? Trabajar con HTML o CSS. Vale. Evidentemente, si sabes HTML y sabes CSS, podrás hacer muchísimas más cosas. Pero, de primeras, no es necesario. El propio interfaz gráfico que tiene, con ese esqueleto que te da de partida, te permite gestionar tu propia página web sin saber este tipo de cosas. ¿Vale? Bien. Bueno, por, digamos, culturía informática y que debéis conocer, wordpress se conoce como, técnicamente, se trata de un CMS. ¿Vale? CMS, lo buscáis un poquito, Content Management System, Sistema de Modificación de Contenidos. ¿Vale? Sistema de Gestión de Contenidos. Y es un poco lo que os hacía referencia. Que wordpress permite la edición a través de un interfaz gráfico propio de manera sencilla. ¿Vale? Si queremos trabajar con wordpress.org, y de hecho, vamos a trabajar con wordpress.org nosotros, la ventaja que vamos a tener va a ser un nombre de página web, el que me dé la gana a mí. fruteriamanoli.com. ¿De acuerdo? Pues lo pago, pues lo pongo. Ahora bien, en wordpress.org tendría que ser fruteriamanoli.wordpress.com. Ah, es que no me gusta ese nombre. Y bueno, es gratis, ¿qué puedes pedir? ¿De acuerdo? Ahí ya es cuando wordpress dice, bueno, pues si quieres, yo te reservo fruteriamanoli, pero págame X. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí están los pros y los contras. En principio, el coste no es demasiado alto, entonces, wordpress.org, pues, es accesible, vamos, para una empresa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en wordpress.org para poder trabajar con esta herramienta? Pues, bien, wordpress.org, tenemos que descargar wordpress. Y este wordpress se instalará en el servidor. ¿Vale? Bueno, espera un momento, porque ya que estamos, voy a descargar la versión en español. Que es lo mismo, pero bueno, es .wordpress.org. Bien, de momento, nosotros sí vamos a trabajar con servidores reales, ¿de acuerdo? En esta asignatura vamos a trabajar con servidores reales y vamos a publicar una página web en la realidad, ¿vale? Pero, de momento, para trabajar y hacer nuestras pruebas, no necesitamos servidores reales, entonces vamos a trabajar en local, en local, simulando localmente un servidor web, ¿vale? Un servidor web. Vale, esto lo descargo. Bien, ¿cómo voy a simular yo la utilización de un servidor web? Pues, vamos a utilizar un WAMP, ¿vale? Entonces, para trabajar en modo local con wordpress.org, necesitaré instalar un servidor web en mi propio equipo. Y eso lo voy a hacer aquí. ¿Vale? El WAMP. Por culturilla general, que debéis conocer, ya sabéis que en informática hay muchísimos términos, y debemos familiarizarnos con todos ellos, WAMP viene de Windows, Apache, MySQL y PHP. PHP y LAMP es lo mismo, pero basado en sistemas Linux. Cuando os pidan en oferta de empleo, bueno, es cosa de esta de WAMP, LAMP, bueno. Ya sabéis lo que es. La instalación es muy sencilla, es un siguiente, siguiente, siguiente. Y la utilización también, pero bueno, lo voy a explicar un poquito, evidentemente, porque si no, no nos manejaríamos. Bueno, WAMP, hemos dicho. Cuando tú te vas a descargar el WAMP, hay, bueno, versión de 34 bits, versión de 64 bits. En este caso, lo nuestro está de 64 bits. La mayoría, no hacéis caso, para qué voy a leer lo que pone aquí, ¿verdad? Y más si está en inglés. Pero, es un error típico el no instalarse esto. ¿Vale? Aquí. Bueno, si está en francés incluso, ¿o qué es esto? Bueno, hay que instalar esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ojo, tenéis que instalaros este pequeño programita de Microsoft. Y luego ya, hacer la descarga normal del WAMP y hacer la instalación de siguiente, 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 sin ningún problema. ¿Vale? Lo pongo aquí, ojo, ojo, instalar WAMP con vcredits x6486. Bueno. Perfecto. Bien, una vez instalado, ¿qué tenemos en el ordenador? En nuestro ordenador local. Si nos vamos a los servicios, se instalan dos servicios en el ordenador. Sabemos todo lo que es un servicio. ¿Vale? Un servicio, al final, no es otra cosa que un programa que está ejecutándose constantemente en tu ordenador, haciendo una tarea determinada. En este caso está el servicio de WAMP Apache y el servicio de WAMP MySQL. WAMP Apache es el servidor web y WAMP MySQL es la base de datos MySQL. Por culturía general, también diré que existe un comando en MS2 para saber qué puertos hay reservados en mi máquina. Y cuando hablo de puertos, no sé si todos sabéis de qué estoy hablando. Texto de la pantalla, blanco. Fondo de la pantalla, al revés. Texto negro, blanco. Bueno, os hay un comando que se llama NET STAT, el MS2. Esto no lo voy a pedir en el examen, pero mejor que lo sepáis, porque algún día, más pronto o más tarde, lo vais a tener que saber. NET STAT menos NA barra more. El barra more simplemente es para parar por pantalla esto y poder ver este listado lentamente, vamos a decir. ¿Esto qué significa? Mirad, esto es la dirección IP de mi equipo, dirección local. Y después de los dos puntos viene el puerto en el que un programa está escuchando. ¿Qué es eso? ¿Qué es el puerto? Bueno, pues, os vais a hacer la idea inmediatamente, rápidamente. Cuando vosotros llamáis a una gran empresa, llamáis a un número de teléfono. ¿No? Y ese número de teléfono contesta una centralita. La centralita le dice, pásame con la extensión 47. Coge la extensión 47, la centralita, y manda a fulanito de tal esa llamada. Y esa persona responde. Pero van las llamadas a través de la centralita. ¿Me entendéis? Bien, pues el router es la centralita. Y cuando viene una petición al servidor web, que viene por el puerto 80, es como si fuera el terminal, pues el router redirige al servidor, al IP del servidor, que tiene el servicio web. Y ese es el que responde. Entonces, en este caso, aquí está el servicio web en funcionamiento, el puerto 80. ¿Vale? Así se interpreta. Y luego también está el puerto de MySQL. Bien, pues este, el FileZilla, es el programa cliente que utilizaremos para conectarnos al servidor. cliente del servidor FTP. Que cuando nosotros alojemos una página web en un servidor, nos tendrán que dar acceso al FTP de ese servidor. ¿Vale? ¿Cómo? Pues básicamente nos darán el nombre del servidor, el nombre de usuario de ese servidor, de acceso a ese servidor y la contraseña. El puerto suele ser el 21. A no ser que hagamos una conexión segura, que sería el 22. ¿Vale? Puerto 21. Bueno, esta es mi máquina local y esta es la máquina remota. No me estoy conectando a ninguna, entonces no veo nada. Pero básicamente va a consistir, subir archivos al servidor en arrastrar desde aquí a la derecha. De local, lo subo al servidor y ya está. O sea, es muy sencillo el procedimiento. ¿Vale? Muy sencillo. Lo veremos en real, ¿eh? Vamos a trabajar con servidores reales. Bueno, pues como lo estamos haciendo localmente, no necesitamos el cliente FTP. Localmente no se necesita el cliente FTP porque ya lo tenemos instalado el servidor en mi propio ordenador. ¿Vale? Y hemos dicho que había dos servicios en funcionamiento. El WAMP Apache y el WAMP MySQL. Estos dos servicios es servidor web y MySQL. Bueno, pues ¿cómo se trabaja con ellos? Mirad. Al instalarlo WAMP, en C, nos crea una carpeta que es la siguiente. WAMP, bueno, C dos puntos, barra, WAMP, barra, tres W dobles. Esa sería la carpeta donde va a buscar el servidor las páginas web. Entonces, por defecto, hay dos que son un poco de bienvenida, vamos a decir. ¿Y cómo accedo a ellas? Pues es muy sencillo. 127.001. Si yo pongo la página web 127.001, que por culturía general también deberéis de saber que es la dirección IP local de mi equipo. ¿Vale? No la dirección externa de mi equipo en la red, sino local de mi equipo localmente. Bueno, es decir, todos tenéis esa IP asignada. 127.001. Localmente podéis acceder a vuestro equipo con esa IP desde vuestro equipo, no desde otro. Vale, pues esta ventana de bienvenida, vamos a decir, es esto. Index.php. Está saltando ese php. Y el test MySQL, veis aquí abajo, que pone phpMyAdmin. phpMyAdmin. Si hacéis un clic aquí abajo, pues es este, el test, ah no, el test no es este. Bueno, el phpMyAdmin es el acceso a la base de datos de MySQL. Desde aquí podremos administrar nuestra base de datos, crear bases de datos, crear tablas y demás. Lo vamos a hacer, no, lo mínimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque Wordpress te crea todas las tablas y todas las relaciones y todo. Y cuando vas a meter datos, desde un interfaz gráfico te lo gestiona para acceder a la base de datos él solo. O sea que esto va a ser poco lo que veamos de aquí porque no necesitamos más. Bueno, entonces, venga, que vamos a aplicar todo nuestro extenso conocimiento en HTML para hacer nuestra propia página web. La típica holamundo.html. Hola mundo.html. Lo dejo ahí, en la ruta de 3W y lo abro con brackets. Bueno, ya que sabemos tanto de HTML, ya he creado mi super página web de holamundo con este nombre de fichero. Y ahora, en el navegador, lo que puedo hacer es poner holamundo.html. Y ya tengo acceso a mi primera página web en mi propio servidor local. Si no está demasiado currada, pero bueno. Pero esto ya es una página web. Esta la podría subir al servidor y a través del nombre de dominio llamar a esta página web y se visualizaría. De cualquier parte del mundo. En este caso, solo desde nuestro ordenador. Entonces hemos dicho que cuando hacemos la llamada al servidor web, viene a esta carpeta, 3W. Por lo tanto, si yo creo, por ejemplo, aquí una carpeta. Frutería Loli. Y meto el HTML dentro de esa carpeta, en mi navegador web, ¿qué tendré que poner aquí? Frutería Loli, barra, holamundo.html. ¿Entendéis? Las carpetas, dijéramos en Windows, se colocarán en el navegador como a un nivel más de anidamiento. ¿Vale? Cada uno de los proyectos Wordpress que vayamos creando, lo iremos haciendo con una carpeta nueva aquí. Pescadería Manolo. Cada uno de ellos tendrá su propia carpeta y es ahí donde meteremos toda la información de nuestra página web. Por lo tanto, me voy a coger el Wordpress y lo voy a meter ahí, en Pescadería Manolo. Extraer aquí. Vais a ver que, bueno, se crea una carpeta que... Y dentro de esa carpeta, bueno, hay un montón de ficheros en PHP. Nosotros no necesitamos conocer nada en PHP. Pero vuelvo a lo mismo que antes. Si supiéramos PHP, pues probablemente podríamos hacer muchas más cosas. Pero no es necesario. Con HTML y CSS ya tenemos bastante. Bueno, esta carpeta de Wordpress es innecesaria totalmente. Entonces lo que voy a hacer es, todo el contenido de Wordpress lo voy a meter al nivel de Pescadería Manolo. Bueno, pues esto al fin y al cabo es Wordpress. Todo esto es conjunto de ficheros. Es un poco lo que os comentaba. Es el esqueleto. El esqueleto de vuestra página web. Bueno, es que podéis modificar a vuestro antojo casi al 100%. Sin embargo, eso en Wordpress.com no lo podemos hacer. Vamos a poder acceder al mismo interfaz gráfico para modificar páginas. Crear el menú y todo lo que queramos. Pero no vamos a poder acceder a estos ficheros. Bueno, siguiente paso en la instalación. Si hemos hecho ya la descompresión del archivo que hemos descargado. Posteriormente tendremos que crear una base de datos. Si lo hacemos localmente en MySQL. Bueno, más que nada porque es lo que hemos instalado. Podríamos utilizar otras bases de datos, ¿vale? Pero bueno, lo más normal en MySQL. El procedimiento de creación de la base de datos en MySQL es muy sencillo. Bueno, como todo cuando se sabe, supongo. Existe el interfaz gráfico de administración de la base de datos que decíamos que era el phpMyAdmin. Entonces accedemos a phpMyAdmin. Y en la parte de base de datos, creamos una base de datos. Normalmente relacionada con el nombre de dominio, para enterarnos bien. Pescadería Manolo. Pescadería Manolo. No tiene por qué ser el mismo nombre de la web, ¿eh? Voy a dejarlo así para evitar el mismo nombre. Pescadería Manolo. Y le doy a crear. Manolo. Claro. Escadería Manolo. Bien, en la instalación, hay una información que, como siempre, es interesante leer todo. Dice que hay un fichero muy importante que se va a modificar. ¿Vale? Ese fichero... ...se puede conocer este fichero, puesto que se encargará de almacenar... ...toda la información a nivel de contraseñas de acceso a la web. La contraseña de la base de datos, el usuario de la base de datos, el nombre de la base de datos... ...ese tipo de cosas. La URL. Ese tipo de cosillas. Ese fichero, por defecto, no existe. ¿Vale? Fijaros. WP-config-sample. O sea, no existe. Se va a crear en la instalación a partir de los datos que nosotros le vayamos indicando. ¿Vale? Luego lo veremos. Vamos, ese fichero es muy importante para trabajar en local o en remoto. En remoto sería el servidor. Bueno, continuamos la instalación. Le damos al siguiente o vamos a ello. Nombre de la base de datos, si no recuerdo mal, era... ...pescaderiaman. Nombre de usuario, root. Contraseña. Bueno, voy a poner en blanco primero porque no me acuerdo ahora mismo. Y, bueno, prefijo de las tablas. Bueno, en un mismo dominio podemos tener varios WordPress. Como la instalación de las carpetas... No, perdón, de las tablas siempre sería la misma. Se sobreescribiría una tabla con otra instalación. Una instalación con otra. ¿De acuerdo? Entonces puedes cambiar el prefijo de los nombres. La parte inicial del nombre de la tabla se puede cambiar aquí. Por ejemplo, para diferenciarla bien... Manolo-bajo. Entonces todas las tablas se van a llamar Manolo-bajo y el nombre que sea. Manolo-bajo, users. Manolo-bajo, no sé qué. ¿Vale? Bueno, le damos a enviar. ¿Todo bien, amigo? Ejecutar la instalación. Y después de unos instantes ya tenemos instalada nuestro gestor de contenidos. ¿Vale? ¿Contraseña de qué? ¿El usuario root? Blanco. Nada. En el proceso de instalación me pide un poco configurar cuál va a ser la información de mi sitio web. ¿Vale? ¿Título del sitio web? Pues lógicamente tendrá que ser algo así como Pescadería Manolo. Los mejores atunes del mercado. ¿Nombre de usuario? Bien, aquí seguramente mañana cuando llegamos todos se nos ha olvidado cuál era el nombre de usuario. Entonces vamos a poner todos el mismo. Todos el mismo, obligatorio. El que mañana me pregunte, es que se me ha olvidado. Mala suerte. Mañana no tiene clase. ¿Vale? Suspenso. Todo lo mismo porque siempre nos equivocamos. Siempre. Entonces vamos a poner usuario admin, contraseña admin. ¿Es muy débil la contraseña? Vale, me da igual. Pero vamos a poner todo lo mismo porque siempre hay alguien que pone mal el usuario la contraseña y no se acuerda al día siguiente. ¿Vale? Confirmo que la contraseña es muy débil. Vale, lo siento. Es muy débil. Pero me vale con eso. Y además voy a hacer una captura de pantalla para que veáis usuario y contraseña. Si no, se me olvida. La dirección de correo electrónico. Bueno, voy a ponerla. Pero tampoco es muy necesario. Y en este caso voy a activar este check que nunca se debe hacer. Pero evita que los motores de búsqueda de Google y compañía pues indexen tu página web. Es decir, que no va a aparecer en los servidores de web. Servidores de Google, de los buscadores. ¿Vale? No lo iba a aparecer igual porque está en local. Pero ya que estamos, lo dejamos activado. ¿Vale? En real pues nunca tendría que estar esto activado. Puesto que si tenemos una página web y no queremos que nadie entre a ella. Pues mal va la cosa. ¿Vale? Le damos a instalar WordPress. Mira, le voy a guardar toda la contraseña en el navegador. Para evitar problemas. Y lo que está haciendo la instalación es crear las tablas en local. Y eso lo sé porque. Localhost. HPMyAdmin. En el phpMyAdmin. Entro en la pescadería man. Y veo las tablas que hay ahí creadas. Esto no estaba antes, evidentemente. Veis aquí el prefijo de Manolo. Es el nombre de prefijo que hemos dado a las tablas para que si hay una segunda instalación no pise estas tablas. La utilización o el acceso a estas tablas es muy sencilla. Si hago un clic en Manolo Users, por ejemplo, veo los contenidos de los datos. Aquí está el usuario admin. La contraseña está cifrada. ¿Vale? Pero veo, por ejemplo, el usuario admin. Otra tabla muy importante es la de Manolo Options. Manolo Options viene, por ejemplo, el nombre del dominio. Site URL. Home. El nombre del blog. Este tipo de información nosotros la hemos ido metiendo y automáticamente, como habéis visto, se ha gestionado para insertarse en la tabla. Las diferentes tablas de mi base de datos de Manolo Pescadería Manu. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué más? El proceso de instalación, ¿qué más ha hecho? Fijaros, este fichero no estaba antes. WP-config. No estaba. Con botón derecho lo puedo abrir y confirmar lo que os había dicho. Aquí se guarda el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña de acceso a MySQL, que en este caso es vacía. La dirección del equipo, vamos, del equipo del servidor, en este caso localhost, remoto, vamos, remoto, local. Este sería, bueno, la codificación, que ahora mismo tampoco nos interesa mucho. Bueno, en fin, más información que tampoco vale de mucho, ahora mismo. Pero es un fichero muy importante. Bueno, ¿y dónde está mi página web? Pues, aquí la tenemos. Si ponemos en la dirección 127.0.0.1, Pescadería Manolo, ya tenemos nuestra página web bien bonita. Pescadería Manolo, los mejores atunes del mercado. No está muy relacionado con lo que viene de diseño, pero bueno, nunca se sabe. ¿Vale? El acceso a la web, lo voy a colocar por aquí. El acceso a la web, una vez instalado, será Pescadería Manolo, ¿vale? Y otra parte muy importante de acceso a la web, será esta otra, que sería la parte administrativa de la web. Pescadería Manolo, guión, barra, perdón, wp-admin. Ahí, accede a este interfaz gráfico para gestionar la página web como administrador y poder meter contenidos. Sin necesidad de saber PHP, ni HTML, ni CSS. ¿Vale? Tenemos usuario admin, contraseña admin. Y que nadie me diga que no entra, pues tiene que ser admin y admin. Usuario admin, admin. ¿Vale? Y ya tenemos el interfaz de acceso a la configuración de nuestra web. El acceso a la configuración y o modificación de la web será a través de esta dirección. Y esta es lo que se ve de primeras. Bien, ya lo tenemos instalado. Estamos en la parte de administrador. Y luego está la parte de visualización. Normalmente se trabaja con las dos pestañas abiertas para ir viendo en una y otra, pues, los cambios que vayamos haciendo. ¿Vale? Explicamos rápidamente y brevemente porque es muy sencillo esto. El interfaz gráfico. Bueno, tenemos la zona de la izquierda donde vamos a ir en esa especie de menú, lo que son las entradas, páginas, medios... Bueno, las entradas vienen a ser cada uno de los elementos de un blog, por entendernos. La entrada, cada elemento de un blog, más o menos podríamos decir. Suele ser un tamaño de texto relativamente breve. Con determinadas imágenes y demás. Pero suele estar asociado a un blog. Y las páginas suelen ser contenido de más estático en el tiempo. Y se suele utilizar para los menús. Se suele utilizar. Es decir, la página de contacto, la página de servicios que ofrece nuestra empresa, página de productos, página de donde estamos. Ese tipo de cosas, ¿vale? En el menú de una página web, normalmente viene asociado a lo que son las páginas. Mientras que las entradas están asociadas al concepto de blog. Típico blog en el que se van actualizando, pues a cada semana, cada 15 días, cada el tiempo que sea. Pues diferentes noticias o eventos o historias, ¿vale? Luego, bueno, está lo que es la apariencia. Vamos a entrar a temas. Vais a ver qué sencillito es cambiar todo el estilo de una página web en un momento. ¿Vale? De momento, la apariencia nos trae tres temas distintos. Este que es el que está activo. Este otro y este otro. Si yo simplemente doy aquí a activar, en este tema, se actualiza. Y al actualizar el navegador con esta página web, cambia radicalmente el estilo. Ahora mismo ya he aplicado otro tema. Y este tema, bueno, en principio parece más oso, ¿no? Pero no tiene nada que ver ya con el anterior. Los contenidos son los mismos, pero estaban visualizados de una manera diferente. En WordPress.com, los temas son bastante fijos. Luego está lo de siempre. Te permiten pagar determinados temas para usar esos temas. Más avanzados, más bonitos, mejor o no. Pero es más limitado. Sin embargo, aquí vamos a poder añadir temas. No te voy a decir de manera infinita. Pero vamos, tienes algún tema que te guste, seguro. O no te gusta nada, o vamos. Dime. Por ejemplo, podrías coger el último tema que es el tema y luego a usarlo un poco más de manera. Sí, sí. Y de hecho lo haremos, algo. Algo. Entonces, bueno, yo le he dado ahí a añadir tema. Y fijaros, ahora ya esto no son temas que estén instalados en nuestro ordenador local. Estos son temas que están instalados en un servidor remoto. Y no están instalados localmente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya que tenemos una pescadería, vamos a instalar este de Poseidón. La manera de instalación es muy, muy, muy sencilla. Le das a instalar y error. Bueno, esta cosa suele pasar. Es lo que tiene el directo. Bueno, nada. Ahí le puedes dar a... Podemos buscar este tema y descargarlo manualmente. Porque es que no funciona la instalación local. Supongo que por el router que esté cortando la instalación o algo. Entonces, vamos a descargar el Poseidón y lo instalamos manualmente. Sin necesidad que nos lo instale automáticamente WordPress. Así aprendemos un poquito más. Vale, la manera de instalarlo manualmente va a ser la siguiente. He buscado Poseidón, el tema de Poseidón en internet. Bueno, en este caso en WordPress.org. Vale, y me pide aquí descargar. Yo cojo, lo descargo. Y no es otra cosa que un zip. Un archivo comprimido. Instalar este tema es tan sencillo como descomprimirlo en la carpeta correspondiente de temas. ¿Y cuál es esa? Pues no es otra que... Vea, me he ido. Aquí, ¿veis? Ahí. Tres W, Pescadería Manolo, WP Content, Temps y Poseidón. Ahí está. Dentro, sí que es verdad que todo el contenido de Poseidón lo tengo que dejar a la altura de la carpeta raíz. Poseidón 1.42 o 1.42, ¿vale? O sea, dentro de temas tiene que estar Poseidón y ya dentro los ficheros que tenga ese tema. ¿Vale? Una vez hemos hecho esto, hemos descomprimido el tema de Poseidón aquí en la carpeta que hemos indicado. Digamos que ese tema ya está instalado en mi Wordpress. Si voy a apariencia temas, apariencia temas, de los tres que tenía antes, voy a ver que ahora ya hay uno nuevo. Y aquí está el Poseidón. Activo ese tema y ya tengo instalado y en funcionamiento ese tema en mi página web Wordpress. ¿De acuerdo? Simplemente con lo que he hecho. Y así una instalación manual que supuestamente es más complicada. La otra simplemente es darle a instalar y ya se instala solo. ¡Gracias! ¡Gracias!